Y nosotros le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Pablo Gamba. Ya está aquí en el estudio con el Día del Comerciante. Pablo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Pablo. ¿Cómo estamos? Sergio, Noelia, buen día para todos. Exactamente, el día lunes el centro no vestirá como todos los días, ¿no? Sí, va a estar cerrado. Sus puertas van a estar cerradas para el público, digo, de los comercios, pero con una buena justificación, que es el Día del Empleado de Comercio. Con esto hablamos con el secretario del SEC, con Fernando Ligorria, y nos decía lo importante de este día, que siempre cae entre semana, bueno, es destacar que es el Día 26, concretamente el Día del Empleado de Comercio, y se pasa al Día 27, el día lunes. Por lo tanto, ese día las personas tendrán que saber que en el microcentro no va a haber actividad. No pueden trabajar, es obligatorio, ¿sí? O sea que van a estar casi todos los comercios cerrados en el lugar. Salvo, Pablo, aquel comercio que sea atendido por su propio dueño. Exactamente, aquel comercio que tenga como empleador, y el empleador mismo quiera trabajar, lo va a poder realizar, pero lo cierto es que casi en su totalidad estiman desde el SEC que van a estar cerrados los comercios para este día tan especial para todos ellos. Se merecen un descanso, ¿no? Se merecen un descanso por tantas horas trabajadas. También en el lugar, Fernando Ligorra nos aclaró y nos dio a conocer su preocupación por parte de lo que está sucediendo en el centro. Él nos indicó que se está incrementando el robo y el hurto en distintos comercios del centro. Los carteristas, que va a robar lo que encuentra en un local. Carteras, teléfonos, que están en la vereda de los comercios, no dentro de los mismos. Hay preocupación en este sentido y también les preocupa el trabajo informal que sigue en el 40%. Pero le vamos a plantear a los mendocinos, para que vean en placa, concretamente sobre el Día del Trabajador, le vamos a mostrar... ¿Hablaste con Ligorria? Sí, hablamos con Ligorria, hablamos. Y le preguntamos justamente cómo se festeja este día tan importante para todos los empleados de comercio. Lo escuchamos. El lunes 27, con cierre de actividades, total de las actividades. Nosotros esto lo venimos haciendo año a año, con consensos con los representantes de los distintos negocios, tanto como las cámaras de comercio, como los centros comerciales, quienes han suscrito ya hace más de cuatro años un acuerdo definitivo que se traslada el cuarto lunes de cada mes. Cosa que hacemos también en la Subsecretaría de Trabajo es juntarnos y reunirnos nuevamente, no sólo para reafirmar que ese día pase al cuarto lunes de cada mes, sino también para incorporar a los supermercados, que son quienes no lo tienen definitivamente firmado. Fernando, ¿qué pasa con aquellos comercios que quieran abrir sus puertas? ¿No lo pueden hacer? ¿Es obligatorio cerrar las puertas? Lo pueden hacer a través de sus propios dueños, pero no pueden haber empleados de comercio trabajando. Nosotros vamos a hacer, como todos los años, los controles pertinentes, conjuntamente con quienes es la autoridad del trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, quienes estén con empleados de comercio dentro de sus negocios, van a ser en principio sancionados e infraccionados y se le aplicará la multa correspondiente.